A un año de actividades buscando articular esfuerzos que permitan identificar las problemáticas que se tienen en las instituciones educativas y que afectan el normal desarrollo de las labores de aprendizaje, arribó la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Tumaco. La Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Tumaco es un proceso que arrancó después del paro de docentes del año pasado y aún se mantiene. En el mes de mayo retomó actividades con los personeros para identificar situaciones donde podamos identificar las problemáticas y respectivas soluciones o propuestas para la situación del estudiantado en los diferentes planteles educativos. Agregó que de acuerdo al trabajo que se ha venido realizando, se ha evidenciado que la problemática en los planteles educativos públicos es la misma. Las situaciones en los colegios no es muy diferente porque son en su parte la mayoría colegios públicos e igualmente también hacen parte de colegios privados. ¿Qué pasa? Lo de infraestructura, los excomodores escolares, las situaciones de ausencia de docentes, ausencia de clases, la falta de compromiso de parte y parte, de la comunidad, de las instituciones, las esperas de situaciones que aún persisten en las instituciones educativas y permiten de que estemos un tanto aislados o un tanto de lo que es la falta de calidad educativa? Porque si no hay responsabilidad desde el Ministerio de Educación que nos permitan de que sean los mejores resultados en las pruebas IFE, haya más acceso a la educación superior, entonces como toda esta pedagogía de que vaya más allá de que se hable, sino de que adelantemos acciones en los diferentes planteles educativos y a partir del mes de septiembre se estarán haciendo visitas en los colegios y en las instituciones educativas del municipio.